Suscríbete al canal Bueno, Ética Negra es una banda que viene hace un par de años largos tocando fusionándose, informándose y se gesta definitivamente en el 2007 cuando empecé a cantar yo la banda yo vine haciendo las guitarras con Julio y bueno, el chico que estaba cantando con nosotros, un amigo se fue de la banda y bueno, al no conseguir un cantante decidimos encargarlo nosotros y bueno, ahí hicimos el debut con el nombre grabando y haciendo el lanzamiento bien casero de un EP un corto de duración con cuatro temas grabado por nosotros y bueno, editado por nosotros y bueno, ahí empezó el sueño de empezar a trabajar con un concepto una nueva idea, intentar alcanzar un profesionalismo en el trabajo en lo que es encarar todo con seriedad y con la mayor calidad posible para crecer y aprender siempre en 2012 pudimos editar lo que fue nuestro primer disco larga duración que era el sueño de toda banda, de tener su primer disco y lo hicimos de manera totalmente independiente grabándolo nosotros ahí en AYEN en nuestro estudio Ética Negra Record que está a cargo de acá del amigo que es el experto en lo que es grabación así que es bien AYENígena como decimos nosotros el disco es una locura poder editarlo con unos años hemos logrado definir un estilo más allá de todas estas influencias que es un rango bastante amplio de influencias el que tenemos hemos sabido encontrar un sonido característico que tiene que ver con la parte técnica del equipamiento con cómo tocar, entre los cuatro siempre nos estamos diciendo cómo nos gustaría que suene la otra guitarra o el bajo, la batería y bueno, nos vamos acomodando todo como un concepto global y con el aporte de todo el grupo es que se va generando esa característica única que tiene una banda en línea general es el sonido de Ética Negra es un hard rock clásico de guitarra distorsionada si bien pasa por matices de canción donde vamos a bajar a guitarras más tranquilas pero es dos guitarras laburando en conjunto o sea, armonizándolas y construyendo desde ese lado una batería potente que es la de Mauro y virtuosa también y bueno, y un bajo que acompaña es un típico rock nosotros decimos siempre que nos gusta el rock del 70 de los 90 y apuntamos a ese lado, viste? elegimos quedarnos con la Chacar Producciones a cargo de Walter Fonzo Ferrari y con la fotografía de Andrés Sogara Zarda que bueno, cayeron como con una idea y un concepto y es como el de la forma que trabajamos nosotros también las canciones así que nos encantó y bueno, nosotros lo... digamos el proceso de producción y de pensar todo el video empezó en noviembre, más o menos y el 28 de diciembre fuimos al primer día de rodaje que en realidad fueron dos días de rodaje arrancando a las 3 de la mañana para, bueno, el verano a las 5 de la mañana amanece y la idea era llamar el amanecer con la banda tocando así que... Sí, mortalizando también lugares de nuestra ciudad de nuestra región por ejemplo, esa toma que Julio hizo a la mañana fue en el Autódromo de Allent y son imágenes que incluso ni siquiera como ciudadanos hemos visto, no? de no ir a esa hora, viste? a nada porque era ir a nada ahí fuimos a filmar y así el río, las bardas también y bueno, es eso, no? sí, también que está encuadrado de forma tal que no parece claro, claro parece un desierto, parece un bosque pero bueno, eso es gracias al trabajo de fotografía y de dirección que hicieron los muchachos que la verdad que nos encantó cumplió nuestras expectativas porque el tema es un tema largo con concepto que es muy profundo y con el video se logró eso también que nosotros teníamos miedo al momento de decidir hacer un video también claro sí, además porque con este concepto de la banda de aprender y crecer y superarnos, no? esto de cara a un videoclip era un desafío nuevo ya habíamos grabado el disco vamos a seguir grabando el disco porque es lo que hacemos las bandas pero dijimos, bueno, vamos a hacer un video que acompañe mi primer disco antes de grabar el segundo elegimos el tema que más nos gustó y nos pareció ni siquiera el más comercial era una cuestión artística más que nada necesitamos gente apasionada como nosotros encontramos a Walter y justo eso que decía Julio coincidió que ellos también querían hacer algo con nosotros así que fue como el destino que tenía que ser así no solamente un video en el que salgamos tocando o, no se yo, haciendo poses sino algo que diga algo y que ayude al concepto y a generar algo en el que nos está escuchando o viendo sí, a partir de las 22 horas este sábado en la esquina una esquina clásica en la ciudad de Allende que es Tomás Aureli y Juan B. Justo en el local Gulliver's que es un restaurar la entrada es libre y gratuita conviene reservar mesa si quieren comer algo o estar sentados bueno, el evento empieza a las 22 van a abrir los amigos de marginativo que lo van a dar después a eso a una especie de charlas, conferencias de prensa pero tiene que ser más informal más charlar con la gente de prensa que asista que están todos invitados gente de otras bandas que no tenga video que quiera hacerlo bueno, que nos pregunte porque la idea es que esto se expanda que vayamos todos juntos como movimiento artístico y ya un video también tiene que ver con actores o sea, que toda la gente interesada con el arte con esta rama del arte que vaya, nos pregunte le vamos a contar lo que salió bien lo que salió mal lo que hay que hacer, lo que no de acuerdo a la experiencia que hicimos y bueno, compartir la experiencia y para cerrar la noche vamos a hacer un set acústico nuestro que es inédito para la banda porque nunca lo hicimos bajar del sonido rockero de guitarras distorsionadas a un acústico bueno, nos parecía interesante y estamos contentos porque aparte logramos algo lindo que queremos mostrarle y regalárselo a la gente que confía en nosotros y que asista a cada lugar donde vamos coneline conamine y y y CC por Antarctica Films Argentina